Hoy 6 de noviembre se realizarán elecciones intermedias en los Estados Unidos. Con ellas se definirá el rumbo que seguirá el país en materia de derechos políticos y de libertades civiles en los próximos años. Hoy martes los estadounidenses acudirán a las urnas para elegir asientos de sus representantes tanto a nivel nacional como local. Estos comicios han provocado gran movimiento tanto entre detractores y seguidores del presidente Donald Trump. Se trata de la renovación de los 435 asientos en la Cámara de Representantes y 35 curules de 100 en el Senado, además de 36 gobiernos estatales y congresos locales en todo el país. De los resultados en el Capitolio de Washington, dependerá si continúa o se detiene el programa del magnate, además de su posible reelección en 2020. Esta es una de las elecciones más importantes de nuestra vida. Esta es una elección muy importante. No diría que es tan importante como el 16, pero está ahí arriba, está ahí arriba, realmente lo es. Se ha vuelto tan increíble y hay electricidad en el aire, como no he visto desde la gran victoria del 16 que todos tuvimos juntos. En la Cámara de Representantes, actualmente 241 lugares son de republicanos y 194 de demócratas. Mientras que en el Senado, 51 puestos son ocupados por republicanos, 47 por demócratas y dos independientes, aunque estos casi siempre votan como demócratas. De los 50 estados del país, actualmente 36 están en manos republicanas, 16 son demócratas y solo uno, que es Alaska, está bajo un gobernador independiente. En 37 estados se votarán 155 enmiendas que se centran en temas como el uso de armas, el aumento de impuestos, la religión, el uso de la marihuana, la despenalización del aborto, entre otros. Alejandro Aguilar, Imagen. 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 Imagen.